Muy bien, en este recorrido seguimos, justamente en este recorrido increíble acá en el marco de lo que es la localidad de Itacaroré. Y a donde estamos, obviamente, en el camping. Un camping bellísimo, a donde se organiza ni más ni menos que el festival de las carpas. Miles de carpas, 10.000 personas nos decían en la emisión anterior, en el verano de 2023, hubieron 10.000 personas presentes en este festival. ¿Y por qué? Porque realmente el marco es majestuoso, fabuloso. El arroyo que lleva el nombre del camping y de la localidad de Itacaroré es el que se hace presente acá atrás, que viene con una crecida fenomenal devenido de la absorción de todo lo que es la cuenca desde Alem hasta acá. Nosotros seguimos recorriendo este bello camping para que vos te enteres justamente y sepas que sobre la ruta costera número 2 tenés infinidad de posibilidades. Una de ellas es este bellísimo camping, Camping de Itacaroré. Mirá. Salto como Houdini. Desesperados por ser real, sé lo que dice su mirada, no pueden mentir. Un distinto buen game, rindiendo en grabaciones como en los shows. Dándole duro al ritmo, el rap, el boss. Están dudando de ellos mismos, yo de mí no dudo, eso es lo mejor. Escribiendo lo puro, blanco, negro, crudo. Vean cómo subo, sale el confort. Haga flow por mis, pero los dejo válidos como si fueran de quiche. Reventando los claves, mamen, desfilando las madres. Gakten, coronado del underground, me voy a morir. Guacho, ando con mis nyeris, quedan ciegos por la luz. Por el brillo que desprendes y está completa mi crew. No hace falta que pregunte nada, you know how we do. Pa' los míos, pero más pa' mis enemigos, salud. Así ven todo lo que logro, así ven todo lo que cobro. Llevo la ciudad en los hombros, pura calidad en el rondo. Ya no pueden ni ver mi rostro, demasiado lejos del fondo. Ahora me quieren parar, estangueando el logo, yeah. I'm a king boy, estamos matando los ritmos. I'm a king boy, aunque no quieran admitirlo. En el rap, sen, seis. Como el dos, seis, seis. Uno en el top, no veinte y seis en mi generación. Los duros del blog, por encima mío, ninguno de ustedes, solamente Dios. Y me hizo more, que eso que hace no alcanza ni para darme diversión. Paca tu roll, tengo control, dame el trofón, tengo control. Dame tu feo. Guacho, ando con mis nyeris, montando todo el fiestón. Previas con whisky y combi, alejando la depresión. Muy bien, rumbo a nuestro destino final, que es el recorrido de la ruta costera número dos. Nos encontramos con un cartel en esta ruta costera que nos indicaba la presencia de este mágico lugar. Es increíble, misiones, es increíble, misiones. Aún recorriéndolo en todos estos años de calidoscopio, 18 años de tele en la provincia de Misiones, tenemos y descubrimos tantos pequeños lugares a conocer. Como por ejemplo, adiviná dónde estamos, se llama Santa María. Juro por Dios que no lo conocía, juro por Dios que no lo tenían en mapa. Perdona a todos los habitantes de este contexto. Pero acá estamos, revalorizando estas pequeñas localidades. Estamos en esta ruta costera número dos, rumbo Panambí, mostrándote bellos lugares para conocer. Y si tenés tiempo, claro, entrá estos cinco kilómetros a esta localidad, veníte a tomar unos mates a esta plaza, acercarte a la Redmaker que también se hace presente acá en la localidad de Santa María, porque vale la pena. Y hablando de Redmaker conectado con todo lo que hace a las interfaces, a la tecnología, está Quilato. Quilato que en esta segunda parte de su testimonio nos cuenta más sobre lo que es la profundidad del trabajo, la orientación, la motivación y todo lo social como una de las matrices que inducen a la producción del contenido, de las letras del Quilato. Impresionante música del día de hoy en Caridoscopio, en este programa de La Ruta Costera número dos. Mirá. Y yo venía escuchando, no sé, heavy metal. Me gustaba mucho System of Hotdown, escuchaba Slick Knot, así como lo más tranqui del heavy. Y bueno, la letra era como muy profunda, tocaba un tema social, del bullying, de muchísimas cosas que bueno, después tuvieron nombre al día de hoy, que capaz hoy en día se tiene más en cuenta, mucho de violencia doméstica, de violencia de género, cosas que me llamaron mucho la atención, al decir de que bueno, con la música se puede transmitir un mensaje con las palabras de frente, sin tantas metáforas quizás, sin tantos filtros como diciendo lo crudo que es la vida en realidad. Y en 2011, 2010 quizás, hubo un trabajo práctico en mi colegio, yo fui toda mi vida la normal mixta, y hubo un trabajo en la clase de música en el cual la consigna era como hacer un tema con un contexto social, hablar sobre una problemática del día a día. Entonces justo yo estaba en esa de, hubo, había empezado, tenía ganas y como nadie propuso nada, le dije, bueno, yo puedo hacer, viste, algo por el curso. Así que fue también el primer acercamiento que le dio a mi viejo como, epa, me grabás un tema, viste, yo sé que tiene el estudio, ¿qué día puedo ir? Yo tengo una letra, hice una instrumental y mi viejo no sabía nada en realidad, viste. Entonces un día le caí con la instrumental hecha, con la letra, grabamos todo, le re gustó. Y ahí como me dijo, ¿y por qué no grabás algunos temas más y hacés como un demo o algo así? Y bueno, entonces me puse en contacto con Anahí Rolón, que fue mi manager tres años, con Nico Ventura, que también fue mi manager como un año, un año y medio. Y de ahí salió la oportunidad de, bueno, ir a Buenos Aires, quedarme ahí, trabajar, hacer contactos. Y bueno, gracias al freestyle y a eso, se dieron contacto con, bueno, los chicos que por ahí hoy en día están mucho más reconocidos y también con un montón de artistas de acá que fueron a vivir allá, que la rompen todas. Muy bien, seguimos con nuestro recorrido por la ruta. Ruta costera número 2, camino hacia donde ya sabés porque te lo describimos. Sigue sonando la música de Quilato, impresionante en este programa, con los testimonios de él que dan cuenta de lo que es el hecho creativo justamente de su obra, de todo su gran trabajo. Muchísimos, pero muchísimos temas subidos a internet y muchísimos temas más por llegar también con un acompañamiento de imágenes audiovisuales increíbles también. Pero ahora, como te decía, seguimos por la ruta costera número 2. Vamos camino hacia los confines bellos de la provincia de Misiones que vamos a visualizar más adelante y nos detenemos acá, en las ruinas de Santa María la Mayor. Una de los emplazamientos jesuíticos que, bueno, son justamente a partir del Ministerio de Turismo, entre otros entes y misiones jesuíticas también, promovidos para que vos entiendas y conozcas un poco más la historia jesuita de la provincia de Misiones. Las ruinas de Santa María la Mayor, otro bello lugar a recorrer cuando antes por la ruta costera número 2. Mirá. Y en nuestro camino por esta ruta costera número 2, bellísimo contexto de la provincia de Misiones, hemos encontrado un lugar que tiene la magia de lo jesuítico, de la reducción, de lo que significa históricamente para la provincia de Misiones este espacio y tiene la magia de muchas hectáreas de monte. Estamos con Carolina, te agradecemos un montón desde ya tu predisposición a poder contarnos un poco qué significa Santa María la Mayor como reducción en el marco de todo lo que son las reducciones en la provincia de Misiones. ¿En qué lugar estamos específicamente, por ejemplo, Caro, en este momento? Y estamos sobre la ruta costera provincial número 2. Estamos tanto a 10 kilómetros de la localidad de Itácaro Aré para un lado y a 23 kilómetros de Concepción para el otro. Estamos justamente sobre ruta, así que es fácil de visualizar el edificio, de llegar. Ahí recibimos a la gente y los traemos hacia el monte a ver lo que queda de esta misión en ruinas con naturaleza. Definitivamente el valor patrimonial no solamente lo da el monte, sino la conservación de las ruinas y toda la historicidad de este lugar. Pero si es un monte que no ha sido tocado en ese momento, debe haber una cantidad de fauna importante, debe ser un corredor interesante y un refugio, ¿verdad? Sí, podemos ver agutí, venadito, monocaí, aves de diversidad de especies. Bueno, ni hablar insectos, serpientes, lagartos, eso también. De vez en cuando aparece por ahí un coendú, los erizos, ardillas, ese tipo de cosas que por ahí no son tan comunes de ver. Cuando decís aparece es porque lo has visto vos. Claro, porque puedo estar con la gente o puedo estar caminando sola y encontrar, ves o los vemos pasar cerca de donde estamos nosotros abajo. Entonces ahí es donde los vemos. Bueno, y ahora hablando un poco de lo que hace a la historia jesuítica del marco este donde estamos, bueno, estamos emplazados en una reducción que tenía qué cantidad de habitantes, qué función tenía dentro de lo que es el ejido total de las reducciones jesuíticas. Y en todas las misiones la economía es una sola, digamos, que es la de autoabastecimiento y subsistencia, pero con necesidad de comercio porque justamente no toda la región es pareja para ciertas plantas o plantaciones o vacas o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Esta zona, como estamos cercanos al río Uruguay, no es navegable todo el año ese río, entonces era muy carretero, así que mucho movimiento de suelo para caminos, puentes y movimiento de carreta para todo lo de peso. Y fue una zona propicia para algodón, así que lo que sería cultivo de algodones eran más amplios en cantidad de plantas. Y ese algodón se convertía en tela, en los telares, en los talleres para la ropa, las velas de barco, las alfombras, los colchones, para todo lo necesario dentro de un pueblo. Bueno, practiquísimo el recorrido para venir a visitar estas reducciones que nos han sorprendido una vez más, como tantas cosas nos sorprenden en la provincia de Misiones. Y te invitamos a vos a que en este recorrido por la ruta costera número 2 llegues hasta acá, te vas a encontrar acá a la super guía que con una calidez increíble te va a atraer a este mágico lugar. Seguimos con más dinámica de Caridoscopio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Vení a aprender a andar en roller! En la pista de Pucuil te enseñamos a andar en roller. ¡Acercate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!